Esta es la NGK que vamos a proceder a ponerlo en el tester para poder comparar la chispa de estas dos marcas. Aquí pasamos a la PULSTAR que es una marca americana, estas son bujías de plasma, como pueden ver en el cuerpo de la bujía una muy muy buena calidad que vamos a proceder a ponerlo en el tester para poder compararlas. Esta es la PULSTAR de plasma, esta es la NGK japonesa. Vamos a proceder a encender el tester, aquí lo ponemos en 1000 que ya pueden ver la diferencia de chispa en 2000, ya se ve mucho más. En 3000 ya podemos ver la gran diferencia entre las dos bujías, 4000, 5000 y finalmente 6000. Son dos bujías de muy buena calidad y la PULSTAR siendo la bujía que más chispa tiene entre las dos.